No, puntualmente a las 12 del mediodía, sí, puntualmente a las 12 del mediodía de este viernes 19 de agosto y tenemos que hablar de esto porque se llega el Hacker Femme y para hablar un poquito más está con nosotros Ari Ramírez, ella es encargada del área de comunicación en la ONG TEDIC y ya nos va a estar saludando. Hola Ari, ¿cómo estás? Bienvenida al ataque. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto, también está charlando contigo, qué gusto. La fiesta de las mujeres dentro de lo que es el mundo tecnológico. Comentanos un poco en esta edición 2022, ¿qué se viene con el Hacker Femme? Sí, estamos muy emocionadas. Primero que nada, gracias por el espacio. Claro que sí. Contarles que esta es la cuarta edición de la Hacker Femme. Ahora que volvimos a la presencialidad, por suerte. Empezó ayer con unos talleres intensivos de podcast. Sí. Se va a realizar la fiesta Hacker desde las 19.30 horas en las oficinas de TEDIC que quedan en 15 de agosto, 8.23, casi un maitá. Vamos a estar ahí compartiendo música y espacio con no solo mujeres, sino todas las personas que quieran participar de este espacio de networking para hablar lo que es el acceso y la participación dentro del mundo de la tecnología hoy en día en Paraguay. Totalmente. Mañana continuamos con una feria y charlas relámpagos. Sí. Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, más o menos. Y siempre música y bebidas y cosas así. Bueno, qué lindo, Ari, poder hablar acerca de este gran evento que se viene mañana. Entonces, esta feria. En una feria donde van a estar también expuestos o productos hechos por mujeres. Contame un poco qué tipo de productos se van a encontrar en esta feria. Sí, la idea principal de este evento es que todos los talleres y las ferias sean hechos por mujeres. Entonces, si bien la participación es abierta a todo el público, queremos dar este espacio a las mujeres justamente porque creemos que hay una desigualdad en el acceso a estos puestos de tecnología y a los puestos en general, ¿verdad? Y con respecto a la feria, van a encontrar desde, no sé, los productos que venden organizaciones compañeras, remera, tuchera, bordado, cosas así. Bueno, qué lindo. Es una variedad. Qué lindo. Qué lindo, Ari, porque en serio las mujeres tenemos que demostrar nuestro empoderamiento. Hace un tiempito que venimos alzándole a vos. Qué lindo poder incursionar también de repente en áreas donde anteriormente no estábamos incursionando y bueno, hoy por hoy ya acaparando todos los lugares y demostrando que juntas podemos lograrlo. Si bien el HackerFen ya arrancó ayer, comentanos un poquitito. La gente que quiera participar, ¿es entrada gratuita? ¿Cómo puede hacer uno para poder ir? Es entrada gratuita. Como te mencioné antes, pueden participar todas las personas. Los talleres, sí. Los talleres intensivos que empezaron ayer y siguen hasta hoy. Sí fueron con convocatoria cerrada, así que había un club cerrado porque vino una tallerista desde Argentina a darnos este taller de podcast. Qué bueno. Pero la fiesta y todas las charlas y talleres de mañana son gratuitos. Pueden acercarse simplemente a la oficina y pasar. Y no hay que anotarse, no hay que hacer nada más que ir y escuchar las charlas que van a estar sucediendo de forma simultánea en todos los espacios de TEDIC y ver qué les gusta. O sea, hay charlas muy variadas y también hay talleres muy interesantes mañana. Genial, Álita, agradecemos muchísimo por tu tiempo. Venus Media, siempre con vos.